¡Hey Tan Sexy! Somos Este tipo es bien sexy En serio, no sé qué es este Lo encontré porque me gusta encontrar fondos Bien extraños por ustedes Y encontré este Y cuando lo vi, pensé ¡Perfecta! ¡Oh! ¿Sabes qué? Este es por mi canal de música Es como un video de lyrics Un poco... No está terminada ¡Guau! Eso es lo que puedes ver Puedes ver el resto cuando está terminado Aquí tenemos nuestras fotos bien sexy En la carpeta Y como puedes ver, está vacío Está vacío Está vacío ¿Por qué no tengo fotos bien sexy? Pues a veces trato sacarlos Pero esos son no para el público ¡Bueno! ¡Pero vamos a ver qué tan sexy somos hoy! Con este sitio tan lindo ¡Oh! ¡Qué sexy! Entonces vamos a subir fotos Este sitio va a decirnos Nuestro nivel de sexy Entonces necesitamos sacar una foto primero Ok, bueno ¿Listos? A veces no puedo sacar fotos normales Vamos a ver qué tan sexy somos ¡It's getting hot! ¿Cómo estamos? ¿Qué? No podía detectar una cara Está diciendo que no hay una cara en la foto ¿Soy una fantasma? ¡Ah! No creo Supuestamente no existo ¡Genial! Aprendes cosas nuevas sobre sí misma cada día Vamos a tratar otro ¡Mira! Mi cara Está en el centro ¡Existo! ¿Qué tal este? ¿Qué tan sexy soy? ¡Oh ya! Me encontré ¡Soy... ¡Oh qué! Está bien Podemos mejorarlo ¿Qué tan sexy es... Es llama crítica? ¿Viste llama? ¡Oh! ¡Mira donde encontró la cara! Creo que esta foto está juzgando la planta La cara de la planta Y no la llama Podía encontrar una cara en una planta Pero no puede encontrar mi cara Creo que soy una fantasma Felicidad es planta Es más sexy y guafa que yo Ok, vamos a intentar la llama otra vez ¿Viste llama? ¡Oh! ¿Sabes que está bien? Creo que tengo algunas fotos de llama Llama cuando era un bebé Entonces... ¡Oh sí! Este era llama cuando era un bebé Entonces... Puede ver... ¡Oh! No puede Sabe que no eres un ser humano Lo siento Eres bien guapo Ok, vamos a ver ¿Qué tan guapo es SimSimi? Estoy curiosa ¡No puede detectar una cara! ¿Qué tal Steve de Minecraft? ¿Qué tan sexy? Cien por ciento No, Steve no existe tampoco Ok, voy a intentar mejorar mi puntaje de ser sexy Vamos a tomar la foto más sexy en todo el mundo ¿Qué hacen personas sexy? ¿Sabes qué? Necesitamos tomar lecciones de cómo ser sexy Yo necesito aprender ¿Cómo ser sexy? 22 pasos Ok, parte número uno Conseguir el look Decide qué tipo de sensualidad quieres tener Muy bien He decidido Mejor no Confórtate con confianza Poder de pijamas También estoy llevando la misma camiseta que ayer No me juzgas Porque estoy grabando algo Que necesito llevarlo Meh Haces ejercicio Comer saludable Comer saludable ¿Qué puedo hacer eso? Chicle Es muy saludable Tendrás que oler de lo mejor Así es mi favorito Opta por un estilo maduro ¿Qué están diciendo? Que no me he visto bien Yo puse mi mejor camiseta de Hogwarts Mucho más sexy ¿Qué más? Visita para atraer el tipo de persona que estés buscando Por ejemplo, si buscas una persona deportiva, hazte una cola de caballo O si buscas a alguien un poco geek, ponte alguna prenda de Marvel ¿Cómo debo vestir? Yo sé Pero no tengo una máscara de Emma Watson ¿Qué más? Desarrolla un talento Oh Debo Debo ser talentosa Dos segundos Perfecto Espera un momento Ok Muy bien Usa tus ojos Ok, ok Entonces, ¿qué aprendimos? Mirada y ojos Ok, ok Mirada Ojos Creo que estamos mejorando Oh, y chicle Ya Creo que estamos listos Aprende Aprende a adaptar el tono de tu voz Oh, sí Debo hablar más sexy Como Hola, ¿qué haces? Oh, sí, mejor Ok Entonces, ¿todo juntos? ¿Listos? Hola, ¿qué haces? Qué bien sexy somos Creo que somos listos Sacar la foto otra vez Ok, ¿listo? Hola, ¿qué haces? Eso salió lo mejor posible, creo Ojalá que me da un puntaje más Mucho mejor que antes ¿Listos? Cien por ciento, cien por ciento Yes, me encontró Oh, yeah Stunning Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Somos stunning Oh, mira El número uno es como godlike Como, como Dios Sí, eso es tú Sí, eso funcionó Como aprendimos como ser bien sexy Hola, que ustedes filmaron notas Y voy a recibir todas sus fotos Bien extrañas y sexys en Twitter De nada Por las lecciones De nada Bueno, muchas gracias por ver Si te gustó, dan un me gusta Y comparte el video con tus amigos Me ayudan mucho, mucho cuando lo haces En serio Entonces, gracias También, hola a Andrés y Alan Gracias por compartir mis videos en Facebook Mando saludos a dos personas Cada video entre ellos Quien comparte mis videos en Facebook Entonces, si no sabes Mi Facebook está aquí Y mi Twitter y Instagram Y puedes encontrar mi música Si buscas mi nombre, Lene, en Spotify Los amo, te doy un beso Bye